Rigo Vargas Como muere la tierra en la sequía, así mi alma muere día a día No lloverá, dice meteorología, no te querré, tú me dijiste un día Es un refrán que el día más claro llueve, y yo digo que un día tú me quieres Y se abrirá la tierra si no llueve, pero mi sangre a mi corazón mueve Dame un pronóstico de amor, para alegrar mi corazón, quiero saber si lloverá en mi algún día Dame un pronóstico de amor, que me refresque la ilusión, para salvar mi corazón de esta agonía Dame un pronóstico de amor, quiero un pronóstico de amor, ven a calmarla, sé que tiene el alma mía Dame un pronóstico de amor, quiero un pronóstico de amor, que si se nubles porque va a llover un día Rigo Vargas Y si brillara el sol en las colinas, y si al pasar ni siquiera me miras Puede nublar, si a plena luz del día, sin darte cuenta un día serás mía Dice un refrán que el día más claro llueve, y yo digo que un día tú me quieres Y se abrirá la tierra si no llueve, pero mi sangre a mi corazón mueve Dame un pronóstico de amor, para alegrar mi corazón, quiero saber si lloverá en mi algún día Dame un pronóstico de amor, que me refresque la ilusión, para salvar mi corazón de esta agonía Dame un pronóstico de amor, ven a un pronóstico de amor, dale una lluvia de ilusiones a mi vida Dame un pronóstico de amor, y crecerán en mi jardín las alegrías Dame un pronóstico de amor, que me un pronóstico de amor, ven a calmar la sequía en el alma mía Dame un pronóstico de amor, que me un pronóstico de amor, y si se nubles porque va a llover un día Yo ver un día, en el alma mía Rigo Vargas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.